Cordero del Sacrificio, recibirás nuestro más sagrado cuerpo. Esto empieza ahora. Joder. ¡Eh! ¡Para ya! Yankee, ¿te llamas? Leon. No eres muy locuaz. Soy Luis Serra. Creo que tú y yo elegimos más lugar de vacaciones. ¡Eh! ¡Para ya! Te mueves, me muevo. Y estoy muy cansado. Y ya veo qué planeas. Supongo que no es tu primera vez. ¿Eh? ¡Ya! Que has venido a buscar a alguien. Veamos. ¿Será una bella señorita? ¿La has visto? Ahora. Ahora. Vale. Les oí hablar de mover a una señorita. Moverla. ¿A dónde? Quién sabe. Pero luego... Los vi arrastrando a alguien. A la iglesia. ¡Mierda! ¡Mierda! Contigo de cuerga, ni peces. ¡Mierda! 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 Me lo quitaron todo. ¡Mierda! ¡Mierda! Hola, 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 ¿qué tal están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Gerauda, gerauda, gerauda! Aquí Seba Blue en Resident Evil 4 Remake. Me caigo para ver qué dicen. Condor 1 a Nido. He localizado a Aguilucho. Parece ser que la tienen prisionera en una iglesia. Bien. Buenas noticias. Me lo dijo un tipo antes. Dijo llamarse Luis Serra. Me pareció sospechoso. Necesito que lo investigues. Recibido, Condor 1. Veré lo que averiguo. Mientras tanto, dirígete a la iglesia. De acuerdo. Ya me tocaba confesarme. Condor 1, corto. Vale, continuemos. Sigamos, sigamos. ¿Era por acá o no? Ah, era por acá. Estaba perdiendo. Y bueno, gente. Como les dije en el capítulo anterior. El juego anda muy bien. Se ve increíble ahora. A la horita que me explican eso. Cuando ya va a ser el primer capítulo. Cuando va a ser lo peor. Recién me explican cómo se hace el cuchillo. Ganadito. Venga para acá. Pero, pero ¿cómo me lo dicen ahora? Eso tenían que haberme lo dicho al principio. Ya pasé lo peor y ahora recién me lo vienen a decir. Es una cosa rara. Ah, pensé que esa caja se rompía. Pero no lo hice. Estuve jugando un poco con los gráficos. Y le aventé un poco los gráficos. Valga la redundancia. Pero ¿por qué me lo hice? ¿Esa hora? Si eso tenías que haberme lo dicho antes. Toma eso. Toma eso. ¿Se murió ya o no? Se murió. A ver. Siento que el juego va un poquito lento. Y eso es muy extraño. Ah, vale. Es que lo que pasa es que estaba jugando un poco con los gráficos. Y pues se me olvidó volver a dejarlo como estaba. ¿Ahora sí o no? Ahora sí que sí. De hecho, igual podría instalar el mod ese que me permite... O sea, el mod para que vaya mejor el juego. Maldita rata. Rata de dos patas. Te estoy hablando a ti. Un zafiro de Odín. Mira una rata eso, ¿no? Mira una rata. Toma eso. Toma eso. Toma eso. Ven aquí, maldita rata. Rata inmunda. Ven aquí. Toma eso. Y ya. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Tenemos munición, pero no. Tenemos pistolita. La pistol. No, me pillaron. Toma eso. No, pero... Toma eso. Toma eso. Toma eso. Se murió. Se murió. Se murió. Por aquí había... Toma eso. Otra rata inmunda. Muerte, maldita rata inmunda. Y toma eso. Pero... Ah, pero ¿por qué? Toma. Pero Leon, apúntale a la rata asquerosa. ¿Por qué? Ahí sí, ahí sí. Excelente. Excelente. El juego de momento se ve bastante bien. De momento... De momento se ve bien. De hecho, yo creo que va a andar mucho más rápido cuando le ponga el mod de los FPS. Pero el problema de eso es que se va a ver feo. Oh, bueno. Quizás ni se vea feo. Ni se... Ni se note tanto. Pero de momento así se me ve bien. O sea, ¿para qué quiero más FPS? Si así se me ve bien. Tengo todo, todito, todo. Esto es mío. Vale. Sigamos. Oye, Leon, ¿pero qué te costó meter la mano por ahí y abrir? Mira quién está ahí. El bonerito. Over here, stranger. ¿De dónde quedó el over here, stranger? Bueno, lo tengo en español. Pero ya para cuando lo juegue normal. Ahí lo pondré en English. En English. Y a ver, hagamos negocios. Oye, bonerito lindo, precioso, hermoso de mi corazón. Eh, ok, 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 ok. Que sí, pesado. Vamos a ver, dijo el ciego. Welcome. Con el mercader. Estamos bien, estamos bien. Estamos very nice. A ver, ¿qué tienes para mí, oye, bonerito? Un mapa que muestra la posición de varios tesoros. ¿Te salgo todo mi repertorio? Mira, voy a usar esto porque igual como que... Ah, pero es que no tengo más... No tengo suficientes espinelas. Lo que pasa es que la mira no me gusta porque es como... Es como amplia. Y me gusta como en el recuadro original. Te lo compro. Llave del cazador. Esto ya no lo necesito, ¿cierto? No porque dice llave que abre el sótano de la casa del cazador. O sea, que ya no lo necesito. Creo. Espero que así sea. Colgante de perlas. ¿No se puede modificar? No, porque no tiene la cosita esa para modificar. Un buen negocio. El lágrima de índigo parece que no se puede. No, no se puede modificar. O sea, me refiero a incrustar en algo. Pero parece que no. No, parece que no. Joya su basura. Sentinel 9. Skull Shaker. Ah, esta es la otra pistola. O sea, esta es la otra pistola. Y la otra escopeta. Esta escopeta es muy buena. Tus tesoros no te servirán de mucho. A ver, primero que nada, el cuchillo, pues, creo que no. O sea, por lo que estuve viendo, mejor no lo arreglo. Quizá más adelante. Ya, esto es lo que yo necesito. Más cadencia. Ahí sí. Tiene más cadencia ahora. ¿Y qué más la recarga? Porque siento que se demora demasiado en recargar. Creo que la jodí porque acá tenía que haber hecho... A ver, no, no, no me alcanza. ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, puedo hacer munición. Ya, pero así no más. Así no más. Bueno, ahora vamos a guardar... No, ¿para qué vamos a guardar? Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. ¿El juego me va bien o no? Creo que sí, creo que no. Más o menos. Un momento, falta algo aquí. Aquí creo que... Esto debería dejarlo en variable. Y esto así. Y esto así. Esto lo dejaré así. Creo que esto... ¿Qué pasa si lo dejo así en calidad? No, así me va peor. Y si lo dejo así, ¿cómo se verá? Mira, así se ve mucho mejor. Ahí sí. Ahora sí que sí. No, mira, se ve increíble ahora. Se ve maravilloso. Estoy aquí. Pero cállate y no le digas... Muérete. No la jodí. ¿Para qué hice eso? Perdí mi cuchillito. Mi cuchillito. Acá hay algo, ¿no? No, no hay nada. No hay else, nothing, nothing, nothing. Mother. Perdón, era mother. Vamos a ver, dijo el ciego. Mira tú, que estás ahí. Toma eso. Toma eso. Toma eso. La jodí no comprarme el rifle. Por acá hay tesoros o no. Allí hay un tesoro. Y parece que sí se puede... Abrir. Porque al parecer... Cuando está en más... Es que se puede obtener. Creo. Creo que es así. No estoy seguro. Yo solamente creo. Mira, vamos a matar a esta tiba de acá porque me va a empezar a joder la vida. Tú igual. Sé que me vas a empezar a joder la vida, así que te mato de una. Ya. Muérete. Se murió bien. Y creo que ahí estamos. Very nice. El forastero. El forastero está aquí. El forasterito. Rápido, rápido, Leoncio. Rápido, rápido, Leoncio. Rápido, rápido, Leoncio. No. Toma eso. Ahí sí. No dejéis que se escapen. No dejéis... No, 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 no. No, 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 no. No, mira eso. Toma eso. No, no le afectó. No. No, 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 no. No, 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 no. Suéltame, suéltame, suéltame. Voy a morir. Voy a morir aquí. Voy a morir. No puede ser, señor. Toma eso. Ahora sí. Y toma eso. Bien. Ahora sí. Muérete. Muérete. No, pero malito. Infeliz. No, se me rompió el cuchillito. No puede ser. No, 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 no. Bien. Bien, 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 bien. Toma eso. Toma eso. No, no. No. No, 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 no. No, 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 no. Lánzala por acá. Eso es. Pero cayó. No. No. Toma eso. No, 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 no. Me voy a morir. ¿Cómo me voy a morir? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Y. Pero, pero. Pégale la patada por lío, hombre. ¿Por qué no le quieres pegar la patadita? Ya. Muérete. Pedazo de animal. No. No. Pero. Ay, pero cómo. Pero no me dejan respirar estos tipos. No me dejan respirar. A ver tú. Deja de. Uy, se cayó el puente. No, mi loot. Cayó mi loot. No puede ser. Vamos a ver. Dejo el ciego. Por acá había algo, ¿no? ¿Dónde estaba el tesoro? Ah, está ahí el tesoro. El tesorito. Estoy aquí. Toma eso. No. Pero. Pero que no le pasa nada. Ya, muérete. No, 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 no. No, no, no. Toma eso. Toma eso. Toma eso. Toma eso. No, pero. No, 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 no. Suéltame. Maldita. Ay, esta tipa. No puede ser esta tipa. ¿Por qué siempre tienes que ser tan molesta? Patita. Eso es. No. 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 Ya. Muérete. Carga, Leoncio. Carga más rápido, Leoncio, hombre. Y. Toma eso. No. No, no. Muérete. Muérete. Por favor. Déjame en paz. Déjame en paz. Se convierten en petróleo. Ja, ja. Se convierten en petróleo. Puedes correr. Pero no te puedes esconder. Puedes correr, pero no te puedes esconder. Y si yo me escondo. ¿Qué pasa si me escondo? A ver. ¿Qué pasará? A ver. Dímelo. Dímelo. Dímelo ya. Un rubí. Toma eso. Toma eso. Ya. Muérete. No está mal, ¿no? Estamos bien. Estamos bien. A ver, acá. Tengo que abrir esta costa. Para después. Ábrete, sésamo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver. Tú. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas, pedazo de animal? Pedazo de Animal Planet. No, 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 no. Uy, casi, casi, casi me dan, casi me dan, casi me dan. ¿Dónde está ese tesoro? Es que, según, según aquí, o sea, según esto hay un tesoro por ahí. Pero no lo veo por ninguna parte. ¿Dónde estará? Tesoro, 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 tesoro. ¿Habrá un tesoro aquí o no? Escucho algo. Escucho algo. Como un... Como una cosa así media rara. ¿Qué será, qué será, qué será? Caete, pedazo de Animal. Maldita, vieja, fea. Quédate ahí. ¡No! Toma eso. Súper patada de alioncio. ¡Ya! Quédate tranquila. Mujeres. Por favor, denme un respiro. No, pero es que elioncio, hombre. Oye, pero no le pasa nada. No le pasa nada al tipo. A ver esto, equipar. Ahí. Toma eso. No, 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 no. No, 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 no. Por favor. Pero, pero ¿cómo lo descansa? Yo no entiendo. Quédate quieto. Pesado, eres un pesado. ¡No! Toma. Eso. Toma eso. Toma eso. Toma eso. No, 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 no. Pero, pero suéltame. Pero suéltame. Pero, ¿cómo me atrapa? Es que yo no entiendo. Ah, pero ¿por qué me atrapa? Mira, no tengo más munición. Voy a morir aquí. Me voy a morir. Una hierbita. Es una hierbita. Tengo una hierbita. Me van a matar acá. No, pero es que los tipos... Pero, pero, pero... ¿Cómo no le apuntas? Toma eso. ¡No! Toma eso. Pero... Pero, ¿cómo demonios me ganaron? No puede ser. Me mataron. Esta cosa está muy complicada. Es que los tipos no me dejan respirar. Y Leon está como medio año ahí cargando el arma. Parece que le está haciendo mantención al arma en vez de recargar. En el, en el original era como... Como pum, cargar, listo. Voy a apuntar. Y aquí está como medio año ahí para... Para apuntar y todo eso. No puede ser todo de nuevo. Es que no me agotas que pase esto. Puta, los tipos no me dejan tranquilo. Pero es que no les pasa nada. A ver. Ahí mejor. Ya, muérete. Y si me quedo acá como para que exploten la... Las bombas y todo eso. Puta la... Puta la tiba. Deja de moverte. No. No, 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 no. Tú también deja de... Puta, ahí le afectó la explosión. No, no puede ser. Me van a ganar otra vez. Me van a ganar otra vez. Que me matan, que me matan. Puta, el tipo... Déjame tranquilo, hombre. No, eso va a explotar. Pero corre, Leon. Puta, el Leon, que es lento. Puta, el Leon no corre ni una lecera, Leon. Corre más mi abuelita, pero este tipo, este Leon, no corre ni una lecera. No, va a explotar esa cosa. Puta, ahí me agarra otro tipo. Ay, estos tipos no me dejan tranquilo. Cállate, deja de decir ahí va eso, hombre. No, pero... Toma eso. Puta, el viejo no le pasa nada. Carga más rápido la pistola, Leon, hombre. No, Leon, corre más rápido, hombre. Y me va a agarrar. Puta la... Puta, el mono desgraciado, déjame tranquilo, hombre. Puta, ya me agarro la... Oh, que me da rabia. No, y el tipo se transformó. No puede ser, esto no puede estar pasando. Me están haciendo picar. No. Y se cayó el puente. Pero es que no puede ser. ¿Cuántas veces ya he muerto ya en Hardcore? En el capítulo anterior me morí como... Como 5S y ahora ya llevo... Tengo espacio... O sea, dinero para un rifle o no. Mira, ¿sabes qué? Mejor voy a ver si es que puedo comprarme un rifle porque estaré todo el rato acá. Y no podría avanzar. Es que, de verdad, los tipos son muy molestos, los tipos. Ya, vengo para acá y viene otro por ahí. Y los tipos me agarran a cada rato. A ver, bonerito. Necesito que me vendas... Pero, ¿cómo cuesta 12.000 esta cosa? ¿Cómo que cuesta 12.000? ¿Qué pasa si vendo esto? Su precisión y su versatilidad la convierte en un arma de confianza. Mira, voy a vender esto... Y voy a vender esto. Solo para comprar el rifle. Y no tengo espacio. Pero es que... No puede ser. Ahí sí. Ahí cayó. Comprar elemento, pero por su pollo. Mira, telescópica. Mira, ¿sabes qué? Me voy a comprar una mira igual. Y ya. Vamos a ver, dijo el ciego. Esto lo junto... ¿Dónde quedó mi mira? Aquí está. Esto lo junto con esto. Ahí no se puede hacer así como en el original. A ver esto. Equipar piezas. Ahora sí, a ver. ¿Dónde está mi rifle? A ver, esto lo dejo... Acceso rápido. En el 3 debería quedar. Porque esto... Debería quedar en el 1. Esto debería quedar en el 2. Eso en el 3. Y lo otro en el 4. Ahí sí. Bueno. Aquí vamos otra vez. Pero es que de verdad está muy difícil esta cosa. O bueno. Puede que yo sea el... El que es malo para jugar. Pero gente. Comprendan que estoy recién jugando Resident Evil 4. De hecho, ni siquiera jugaba la demo. Porque me andaba lenta. O sea. Lenta, lenta, lenta no. Pero igual... Como que igual me aburría de jugar siempre la demo. ¿Qué pasa? No puedo hacer zoom. Ah, sí, sí puedo. Toma eso. Pero... ¡Ay! No le puedo apuntar también. Toma eso. Tú, maldita vieja. Asquerosa. Toma eso. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Dijo el ciego. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Mira tú. Toma eso. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Toma eso. No, pero que no le doy. Toma eso. Pero... ¡Ay! Y se pone a cargar. Rápido, Leoncio. Hombre, carga más rápido, Leoncio. ¡Leoncio, hombre! ¡Pero deja de mover la cabeza, hombre! Vale. ¿Qué no ves que te voy a matar? Te voy a desvivir. Desvivir. ¡Cállate, hombre! ¿Quién dijo eso? A ver, ¿quién dijo eso? Que venga aquí y me lo diga a la cara. ¿Dónde es un forastero? Eh, what? Se alteraron, se alteraron, se alteraron. Ah, pero mira. Es bueno eso porque así vienen para acá y yo me quedo acá matándolos. Ah, pues parece que no se va a poder. ¿Dónde están? ¿Están acá o no? Mira, ¿sabes qué? Voy a ir directo así. Ya es el colmo que me muera ahora. Sería el colmo de colmos. A ver, despacito, despacito, despacito. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Y toma eso. Muérete, maldito infeliz. Oh, esta vieja desgraciada. Toma eso. Muérete, muérete, muérete. Y toma eso. Eso es. Muérete, maldito infeliz. No, la vieja desgraciada se convirtió en esta cosa fea. ¿Por qué? No sé. No. ¿Se murió? No se murió. Toma eso, toma eso. Se murió, se murió. No. Toma eso, toma eso, toma eso. Muérete. No, 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 no. No, pero, no, igual como que es peligroso pasar por ahí porque en cualquier momento me mandan con San Pedro. Vamos rápido, León, sí, hombre. Leóncho, Leóncho, no, 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 por favor, déjame en paz en mi vida y en mi corazón. No, 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 no me arrejo, no, puta, va a explotar la cosa. No, no, no puede ser otra vez, voy a morir, pero, pero, ¿por qué? Quídate ahí, pedazo de animal, déjame tranquilo. Vamos, pasa rápido para acá. Ahí, muérete. Eso es. Deja de decir, ahí va ese hombre que me tienes harto. No, 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 no. Hay esta cosa que está complicada. Me van a matar, me van a matar, me van a matar, no, 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 toma eso, maldito viejo asqueroso. ¿Qué le pasa, qué le pasa, qué le pasa a Lupita? No sé. Llave pequeña, mira, tenemos una llave pequeña. No, toma eso, maldito infeliz, ¿qué querías hacer? ¿Qué es lo que querías hacer? No, sube, Leóncho. Leóncho, hombre, sube. Toma eso. Bien, 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 vamos bien, vamos bien. No, 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 por favor. Déjame en paz, por favor, te lo suplico, hombre. No me hagas daño. Toma eso. Ven aquí, pedazo de animal. No. Toma eso. ¿Pero cómo si le disparé? ¿Por qué no le afectó? ¿Por qué no le afecta? Toma eso. Vamos rápido, rápido, Leóncio. Rápido, Leóncio, hombre. Ve rápido, Leóncho. Toma eso. No, no, va a explotar. Pero aléjate. Puta, el mono de gracia que me empuja. Ay no, ay no, ay no, ay no. Vamos, vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá, malditos infelices. Vengan para acá, malditos infelices. Toma eso. Ya, muérete, hombre. Muérete, hombre, desgraciado infeliz. ¿Quién está arrojando eso? El tipo de acá arriba. A ver tú, deja de arrojar eso, hombre. Ya fue el colmo, ya. No. No, pero oye, deja de hacer eso. Ahora sí. Y toma eso, patadito de Leóncio. No. No, pero, pero ¿cómo es posible esto? No, 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 no. Toma eso. Toma eso. No. Pero, León, date prisa, hombre. Dispara más rápido. Toma eso. No. No. Toma eso. Toma eso. Toma eso. Oye, pero no le pasa nada. Leóncio, rápido. Leóncio, rápido. Toma eso. No. No. No, 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 no. No, suéltame, 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 suéltame. Suéltame, te digo. No. No. No puede. No alcancé, no alcancé. Vamos, arrójalo acá. Arrójalo acá. Arrójalo acá. Vamos. Pero, ¿por qué no quieres arrojar la dinamita ahora? Pero, ay, no se puede abrir esta cosa. Rápido, Leóncio. Rápido, Leóncio, hombre. A ver. Toma eso. Eso es, ahora. Carga, Leóncio. Carga, Leóncio. Carga, Leóncio. Pero, Leóncio, tanto que te demoras, hombre. Y toma eso. No, no, no. Toma. Muérete, muérete. Se murió, se murió. No, no puede ser. León, pero, ¿por qué te demoras tanto, hombre? Y le ponen a hacer mantención al arma ahí. Parece que le está haciendo mantención al arma tanto que se demora este Leóncio. Toma eso, toma eso. Muérete, maldita infeliz. Que me tienes harto. Me tienes harto. ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando? ¿Qué está sonando ahí? No. No. Se murió. Por imbécil. Eso te pasó por imbécil. Por querer matarme. Maldito infeliz. Maldito infeliz. Te odio. Y vienen más. Ya. Muérete. Que nunca te vas a morir. No, pero cayó. Ah, menos mal. Ya. Muérete. Toma eso. Toma eso. Toma eso. Por favor, no te caigas. Y se cayó el desgraciado. Fue sin querer. Fue sin querer queriendo, dijo el Leóncio. Por acá. ¿Por qué dice que hay un tesoro? ¿Eso por dónde? ¿Es por acá o no? O sea. Según esto. ¿Qué está sonando? Ah, es eso, mira. Es eso de ahí. ¿Eso era el tesoro? Eso era el tesoro. El tesorito. Gente, se ve. De verdad se ve muy genial este juego. O sea, ahora. Ahora se ve muy genial. Bueno, al menos a mí me anda más fluido que antes. Porque antes no se veía tan fluido como se ve ahora. Y bueno, como dije anteriormente, igual agradezco a Dromper que me haya prestado el juego anteriormente. Pero bueno, ahora lo puedo jugar de manera que ustedes ya saben cómo, pero no lo puedo decir. Pero de todas formas, quiero darle gracias a Dromper. Porque igual él me prestó el juego. O sea, cuando lo estaba jugando en directo. Y bueno, su canal estará en la descripción del video por si lo quieren ir a apoyar. A ver, ¿qué querías? Uy, no, mira. Eso me... Uy, no, 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 por favor. No te mueras, Leoncio, hombre. No te mueras, Leoncio. Menos mal que no se murió Leoncio. Pero deja de joder. Maldito pedazo de animal. A ver, tú. Toma eso. Ponte en cuatro. Toma eso. Ya. Deja de joder, maldito infeliz. No. Eso, te lo esquivo. Ahí quedaste. Pedazo de animal. Ah, igual me soltó. Mirá, me soltó la munición igual. O sea, no se murió. Bueno, ahora se murió. Se convirtió en petróleo el tipo. Creo que ya no falta ningún... Me falta eso. ¿Qué es eso? Ah, pero ¿cuándo recogí el medallón? Pucha que soy tonto. Pucha que soy imbécil. No recogí el medallón. A ver, vamos a ver. Dejo el ciego. No, pero Leoncio, hombre. Eso. Leoncio. Aquí al Leon no le conviene rodar o si no pasa de largo. Y esta vieja desgraciada. ¿Qué estás haciendo aquí, vieja desgraciada? No te caigas al vacío. Ah, pero igual me dejó la munición. Qué bueno que le agregaron eso. Aunque caiga al vacío, te dejan la munición igual. No. No, 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 no. No hagas eso. No hagas eso, por favor. No hagas eso. Te lo pido, por favor. Por el amor de Dios. A ver. Vamos a ver. ¿Por qué está sonando esta cosa? ¿O hay otra cosa más acá? No. No, si ese era el único tesoro que había acá. Pero yo recogí. Pero, what? ¿Por qué me dice algo de un medallón? Ah, no, no. Perdón, perdón. Perdón. Lo que pasó fue que me estaba diciendo que había dinero ahí arriba. O sea, el dinero que recogí. Cuando dije, ah, mira, Leon está rodando. Era eso. Era solamente eso. ¿Dónde está la vieja desgraciada? A ver. Vieja desgraciada. ¿Qué crees que estás haciendo, pedazo de animal? Ahora sí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira, de hecho, una vez completando este juego, me gustaría igual jugar una versión Ashley salvando a Leon. Como lo estoy haciendo como, o sea, con mi otra serie del recuadro original de la campaña de Ashley. Y acá me di cuenta que sí hay un... Momento, déjenme pensar bien, porque si no... Ah, pero tengo que girar. No, no. Ahí está. Ahí sí. Como les decía. Me gustaría hacer una serie, o sea, acá en el recuadro remake, como la que estoy haciendo en el original. Sobre... O sea, lo de jugar con Ashley en el modo campaña. Lo malo que en el otro no encontré un mod como para que Ashley fuera Leon. O sea, el Ashley NPC fuera Leon. Lo bueno que acá sí está esa opción. O sea, ese mod. De que esta... O sea, lo que estoy usando será Ashley. Y la que me sigue sería Leon. O sea, Leon actuaría como Ashley y Ashley actuaría como Leon. No sé si me explico bien, pero estoy un poco enredado para explicarme. Estoy detrás de ti, imbécil. Ven aquí. ¡Uy, pero no! No, mírame. No, 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 no. No, 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 no. Epic fail. Un epic fail eso. Ya, muérete. Pedazo de animal. ¡No! ¿Qué crees que es...? Pero no. No. Deja de hacer eso. ¡Imbécil! Pedazo de animal. Pedazo de bestia. ¡No! Cállate. Vieja fea. Vieja fea. Muérete. Muérete. Ya no te soporto. Apórtate de mi vista. Pero Leon, ¿cómo pisas la trampa, hombre? Estaba al frente tuyo. La viste y la pisó igual el Leoncio. ¡El Leoncio, hombre! A ver acá, un tesorito. No hay ningún tesorito. No hay ningún tesorito. El tesorito, el tesorito, el tesorito. Aquí. Uy, aquí se me está lajeando. ¿Por qué se me está lajeando el jueguito? Se supone que no debería... ¿What? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se supone que aquí no debería lajearse en el juego. ¿Pero por qué se me lajea? ¿Qué? Vamos a ver, dijo el ciego. ¿Qué está pasando aquí? Se supone que tengo todo abajo. Bueno, debe ser mi... Mi PC. Por lo que dicen... O sea, activar el caché de sombra... Eso aumenta más la velocidad del juego. ¿Qué pasa si lo dejo... No lo sé. Así como para probar solamente. Mira, lo dejo así. Y esto así. Y esto así. Ahí. Se va a ver así. Mira, se ve así. O sea, se ve feo, pero... Pero se ve más rápido. De hecho, si... No, esto no. Si le hago esto... Ahí se ve mucho mejor. Mira, de hecho, si lo dejo... Solamente así. Y esto así. De hecho, lo que estoy viendo que alenta el juego es el renderizado. O sea, que si lo dejo entrelazado... Mira, así anda mucho mejor. No sé si pueden soportar verlo así. Bueno, de hecho, lo jugaré así. Porque así me va mejor. Y pues, yo quiero que se me vea mejor. O sea, quiero que se me vea más fluido. Su influencia ya no es lo que era. Destruye los muñecos. No hay perdón. Se refiere a estos muñecos, ¿o no? A esos. ¿Se fijan lo que estaba haciendo? Era como que estaba elevando las manos. Eso es como en el castillo. O sea, en el re4 original. Lo del castillo. Tengo cuchillo, ¿no? Tengo cuchilla. Vamos a matar a este Waris. Al Waris, Waris, Waris. Lo bueno es que ahora tengo escopeta. Tengo rifle. Momento. No, me vio. Me vio, me vio. Voy a desequipar esta cosa porque... No me gusta cómo se ve. No, 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 no. Leoncio, corre como el viento, Leoncio. Corre como el viento, Leoncio, hombre. Toma eso. Toma eso. Toma eso. Toma eso. Eso es. Eso es. Toma. Muérete. Por imbécil. Tus propios amigos pusieron esa trampa para ti. ¿Cómo lo ves? Toma eso. Toma eso. Toma eso. No, no. Leoncio. Corre, Leoncio. Toma eso. Ahora vamos, 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 vamos. No. Pero no, no. Pero no. Pero ¿por qué no le pegaste la patada a Leon? ¿Por qué no le acuchillaste? Toma eso. No, me van a matar. Me van a matar, me van a matar. Me van a matar, me van a matar. No, 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 no quiero eso. Corre, Lencio. Agállate. Eso es. Corre, 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 corre. Vamos, acércate. Eso es. Qué bonito. ¡No! A ver, pero Leon apunta. ¡No! Maldita vieja asquerosa. Toma eso. Toma eso. Bien. ¡No! Puta, el desgraciado me dio igual. Pero ya se murió, ¿no? Se murió el maldito Warris. Maldito Warris asqueroso. Te odio con toda el alma. Te odio con toda toditita el alma. Tesoro, por acá no hay nada. ¡No! Casi piso esa trampa asquerosa. Aquí está el perrito. Bueno, todavía no está el perrito. Ya luego... No, pero Leon, ¿cómo pisas la trampa, hombre? Si estaba al frente tuyo, Leoncho. ¡Por Dios, Leoncho, hombre! Este Leoncho. Ahí sí, Leoncho, hombre. Menos mal que te das cuenta de las cosas que haces. Hombre. Menos mal te das cuenta de las cosas que haces. Tengo que tener buen oído porque acá aparece ese muñequito del Salazar. ¿Se acuerdan del ganado que aparece cuando llegamos a la casa donde nos encontramos con el Vítor en Méndez? Cuando bajamos, esta es la escalera. Y como que uno se da la vuelta y hay un baño. Y hay un ganado ahí. Pues vean eso. ¿Qué estaba haciendo mi hijo ahí? Estaba haciendo caquita, mijito. Estaba haciendo caquita. Pobrecito, ya no lo dejan ni hacer caca tranquilo al pobre. Al pobrecito. Imagínate que estás tranquilo en tu casa ahí, haciendo caca. Y de repente llega alguien con una escopeta y te vuela la cabeza. ¿Cómo te sentirías tú? A ver. ¿Cómo te sentirías? Llave pequeña. Genial. Very nice. Very nice. Fotos viejas. Fotos viejas. ¡Oh, mira! Esta es la señora que siempre me golpea. De hecho, qué buen detalle eso de que hayan conservado el modelo 3D de los ganados. Para usarlo en las fotos viejas. Granada. Granada de mano. Por acá había una nota. O sea, sé que era trigo, no sé qué cosa, no sé qué cosa. Pero como para que juguemos bien así, sin trucos, ni nada, vamos a hacerlo como corresponde. Por acá hay una nota que está acá. Cosecha cerdo... No, cosecha pastor cerdo. No, 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 no. Cosecha cerdo bebé. 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 Cosecha... Cosecha... Cosecha cerdo... Es una vaca. Cerdo bebé. Bebé, ahí está. Y voilà. ¿Qué tenemos aquí? Mármol cristalizado. ¿Qué? ¿Y este tipo de dónde aparece? No, 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 no. Se murió. Se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto. Ah, el tipo que estaba en el baño, ¿no? Sí, parece que sí. Sí, el que estaba en el baño. Por acá había algo... Mentira, era la señal de la puerta. O sea, el... El ícone ese de... Para abrir la puerta. Pensé que era un objeto. Pero no, no era un objeto. Eh... Bueno. Aquí creo que ya terminamos. Acá era así. Esto era medio... Esa era como fácil. Era... Era así, mira. Ahí está, ¿ves? ¿Y cómo lo he roto? Ahí. Ahí está. ¿Pero si está listo ya o no? ¿O era el otro lado? No, no era el otro lado. Pero si está bien ahí, ¿por qué no se...? ¿Por qué no se completa esta cosa? Si está bien ahí. Pero si está bien ahí... Ah, vale. Era ahí. Era que girarlo bien. Esto... Mira, lo pasaría así como... Lentito, ¿vale? Para que lo lean. Aunque igual sería genial leerlo. Porque, por ejemplo... Hay un libro que dice que... Los gigantes... En realidad eran bebés. Y eso aparece acá. En los libros. Y uno que no le gusta leer... Nunca lo sabe. Porque no le gusta leer. Así que... Lo voy a leer así, en silencio. Para no estar como interrumpiéndolo. Si es que quiere leerlo. ¿Vale? Por ejemplo, ¿se acuerdan que al principio aparecía una tipa que estaba siendo sacrificada? Pues aquí está. Lean eso. Una pareja de forasteras se perdieron y acabaron en el pueblo. Entonces significa que... A las que desvivieron... Porque no sé si digo mataron... Pasará algo. Pero no creo si no pasa nada. Aparece al principio. Y ahí está. ¿Lo ven? Por eso es importante leer los libros. O leer las notas del juego. Para entender un poco más la historia. Vamos a ver qué tenemos por acá. Ah, pero esta cosa es cuando tenga Ashley. A la Ashleycita. A ver, antes que nada quiero recargar todo. No tengo más munición. La municióncita. Tu sangre ha aceptado el regalo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Un regalo En mi sangre Y bueno gente Vamos a dejar este video hasta acá Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Adiós Bueno, como siempre, antes que nada quiero guardar Por si acaso uno nunca sabe Mira, voy a guardar en el segundo slot Así que gente, muchas gracias Adiós Adiós